Era un proyecto muy ambicioso, me identifico mucho con lo que es el proyecto en sí y la verdad que cuando hubo la llamada de Fran, de director deportivo, lo estuve madurando para mí mismo y la verdad que no hubo mucha duda para aceptarlo. Y bueno, aquí estoy para aportar lo máximo y para dar mi mejor versión, para ayudar al equipo. Yo vengo lo primero con mucha ambición, con muchas ganas de volver a disfrutar del fútbol, de poder aportar lo máximo al equipo y bueno, creo que puedo ayudar sobre todo en la convivencia en el vestuario y a nivel deportivo lo que me corresponde a mí, sobre todo a la hora de defender, a la hora de sumarme al ataque y pues como no, con asistencias y ayudando al equipo. La verdad que muy bien, los compañeros me han acogido muy bien, la gente del club también. Estoy muy contento estos primeros días y nada, así que a seguir creciendo como equipo y a nivel personal. Gracias.